Para el programa Rueda, la entrevista realizado por la directora de Enlace Noticias, Yanith Rueda, habló Andrés Rodríguez Solano, el joven que resultó gravemente herido de manera equivocada el mes de octubre del año 2022 en el barrio 9 de Abril, Comuna 7 de la ciudad. Iba a festejar mi novia y cuando balearon y yo quedé. ¿Qué recuerda usted de ese momento? Usted iba conduciendo la motocicleta con su hermano detrás. ¿Cómo fue el momento? El momento no sentí ni disparos, nada. Y al yo caerme, al hacerme caer, yo dije mi moto. Él junto a su hermano fueron sobrevivientes de este atentado sicarial que prácticamente les reinició la vida. La víctima de este hecho contó lo sucedido y narró los momentos siguientes al de su recuperación. El momento en el que abro los ojos, me encuentro con mi mamá. Ella, pues no llora porque dicen que no llorar. Sentí mucha alegría, mucha paz. Pero entendía usted en ese momento qué pasa, usted abre los ojos, se encuentra su mamá y qué piensa. Que yo estaba ahí, no sabiendo por qué. La madre Andrés Rodríguez habló de este testimonio de vida y del reto al que se tuvo que enfrentar para tener fortaleza y tratar de sacar adelante sus hijos. Ellos tenían aproximadamente 10, 15 minutos de haber salido de acá de la casa. Yo estaba acá en la casa, estaba acá con mi esposo. Cuando a mi esposo le hicieron una llamada y le dijeron que mis hijos los habían herido ahí en el sector del Guanabanazo. Si quiere conocer más, vea la entrevista completa de esta nueva entrega del programa Rueda la Entrevista, que se transmitirá a partir de las 6 y 45 de la tarde a través de Enlace Televisión. Rueda la Entrevista